Ellos, por un lado, defensa, Richard, delantero, dos posiciones que se enfrentan al momento de estar dentro de la cancha y por eso los quiero llevar al 1 de marzo de este año, que fue la primera vez que se enfrentaron profesionalmente ustedes. Uno por Deporte de Puerto Montt, el otro por Deporte de Tremuco. Terminó 2 a 2 ese partido, menos mal, me imagino que para la familia, para los papás fue un alivio que nos haya ganado uno, perdió el otro. Pero ¿cómo fue para ustedes enfrentarse la primera vez en el fútbol profesional? ¿Hicieron alguna apuesta? ¿Sus papás estaban preocupados que no se fueran a pelear? No sé, Jordan, parto contigo. Sí, no, fue un momento muy lindo, que sea para mi familia o para nosotros. Jugamos un par de meses juntos en Francia, pero verdad que jugar contra no es el mismo. Moverlo del otro lado de la cancha con otra camiseta y pensar que vamos a pelear es de verdad que es un sentimiento diferente, pero no, fue un buen partido y al final un buen empate, creo que por los dos equipos y fue un momento muy bonito, muy bonito. Y para ti, Richard, ¿cómo fue para enfrentar a tu hermano por primera vez ahí en el fútbol profesional? Sí, sí, un lindo momento. Igual cuando uno está en el partido no piensa en estas cosas, porque está enfocado a hacerlo bien por su equipo. Entonces, no, el único momento que fue como emocionante porque lo vi cuando bajamos a la cancha y lo vi ahí empezamos a sonreír juntos y eso fue como el único momento que me emocionó viendo mi hermano acá en Chile y poder jugar con él en la misma cancha. Pero después todo eso se va por los 90 minutos, hasta una hora después del partido uno no se da cuenta de que jugó con o contra su hermano.